Hola papito, no sabes la cantidad de veces que sueño con ustedes, trato de hablarles pero creo que ustedes no me escuchan. Pues ni se dan cuenta que yo estoy allí, cerquita, porque sientes mis pataditas. Gracias por hacerme parte de sus sueños, pero ya me cansé de ser tan solo, un sueño. Ya quiero estar con ustedes, quiero que me tengan en sus brazos, que me llenen de besos y de acaricias. Papito, te cuento algo, quiero para hacerme a ti, pero ser menos olvidadito. Papito estaba muy nervioso y le preguntaba, tanto el doctor, si todo estaba bien y cuando el doctor le dijo que para él era varón con apenas 11 semanas. Imagínense la inmensa felicidad, porque siempre le decía a mamita que él sabía que era varón. Pido disculpas a mi mamita por hacerla pasar por tantas cosas, pero le agradezco el haberme tenido todo este tiempo dentro de su barriguita y a mi papito por tenernos pacientes. Pero tranquilo, ya voy a llegar y todo será felicidad. Gracias a mi abuelito, siempre pediente de todo para mi llegada y cuidar a mi mamita. Sé que está muy emocionado y esperándome para darme mucho amor y también regalito. ¿Qué vas a enviarme mañana a la tierra? ¿Pero cómo viviré tan pequeño e indefenso como soy? Entre muchos ángeles elegí uno para ti, que está esperándote. Él te cuidará. Pero dime, aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír. Eso me basta por hacer feliz. Tu ángel te cantará, te sonreirá todos los días y tú sentirás su amor y serás feliz. ¿Cómo entender lo que la gente me hable si no conozco el extraño idioma que hablan los hombres? Tu ángel te dirá las palabras más dulces y tiernas que puedas escuchar, que con mucha paciencia y cariño te enseñará a hablar. ¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo? Tu ángel te juntará las manitos y te enseñará a orar. He oído que en la tierra hay hombres malos. ¿Quién me defenderá? Tu ángel te defenderá aún a costa de su propia vida. Pero estaré siempre triste porque no te veré más, Señor. Tu ángel te hablará de mí y te enseñará el camino para que regreses a mi presencia, aunque yo siempre estaré a tu lado. Dios mío, si ya me voy, dime su nombre. ¿Cómo se llama mi ángel? Su nombre no importa. Simplemente le dirás mamá. Ay papitos, qué difícil fue escoger mi nombre, pero al fin sé cómo me llamarán. Jimmy Yaren, papito, te pido que por llevar tu nombre cuides siempre de mí y de mamita. Mamita tenía 25 semanas. Comprobaron que sería un niño. La cara de mi abuelita cuando abrí mis piernitas para que me viera y no tuvieran dudas, aunque me dio vergüencita. Me mando este mensajito para decirle que Dios me mandará con la cigüena muy pronto. Le doy gracias por la bienvenida que me están dando y por el aprecio que le tienes a mis papitos. Cuando escuche la noticia de que he llegado, vengan pronto a verme porque tendré muchas ganas de conocerlos y vean la obra que Dios ha hecho de mí. Déle un poco de tiempo a mi mamita para que me vista bonito.